Hola, Sid Roth aquí. Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Cuando los doctores te dan una mala noticia y te dicen que tu madre o tu padre murió de cáncer o enfermedad cardíaca, es tu ADN. Bueno, a mi invitado se le mostró cómo sobrenaturalmente cambiar tu ADN. Él lo llama salvación genética, en la que Dios literalmente le mostró esto y miles de personas han hecho esto ahora. Donde vas hasta el final, no solo cuatro generaciones, vas hasta donde comenzó la falla, Adán y Eva. Rompes esas maldiciones y caminas con un nuevo ADN. Ahora, mi invitado es africano. Él nació en Zambia. Doctor Francis Miles, ustedes los africanos me provocan celos eternos. Entienden el mundo invisible. ¿Por qué parece que los africanos que están en el reino de Dios entienden lo sobrenatural mejor que nosotros aquí en América? Eso es porque, verás, en África creces en una cultura que ya está cargada de lo sobrenatural. El único problema es que está cargado al otro lado, donde lo demoníaco es más sobrenatural. Pero eres criado para ver que curanderos literalmente muestran lo que serían maravillas y no conoces a Jesús. Es asombroso y creces con eso y sabes que tú no estás solo en este mundo. Hay otro mundo aquí. Y es difícil de creer que a la edad de 18, su cuerpo sufría de llagas dolorosas, pesaba menos de 45 kilos y, como él dijo, fue a ver a los doctores, no podían descifrar qué sucedía. Luego fue con el curandero. No pudo descifrar qué sucedía. Estaba en estado crítico. Pero, mientras tanto, el estudiante más desagradable en su escuela tuvo un encuentro con el Señor y así... Él vio tal transformación que habló con él y este amigo suyo dijo, bueno, si vienes a mi iglesia serás sanado. Y él no está interesado en Dios y Jesús. Él solo quiere ser sanado. Así que va a la iglesia. Pero obtuvo algo que no esperaba. Tuvo un encuentro genuino con el Dios viviente. Pero no fue sanado. Y, sin embargo, un mes después, una misteriosa luz entró en él. Dime sobre eso. Yo vivía con un tío alcohólico y me fui a acostar una noche en la cama que estaba en el suelo. Y, de pronto, el cuarto estaba lleno con la... la más brillante luz blanca que he visto en mi vida. Era la manifestación de la gloria de Dios. Y... y esa luz blanca brilló hacia dentro de mí, de mi cabeza, hasta la planta de mis pies, y luego, literalmente, en segundos, abrió mi cuerpo como una maleta abierta. Y mi espíritu se levantó. Pude ver mi cuerpo sin vida en el... en el suelo, en la cama. Pude ver todo esto. Estaba consciente de todo a mi alrededor. Y mi espíritu se parecía a mi cuerpo. Ya sabes, y luego... y de pronto, la... la gloria de Dios... me elevó y me encontré en el techo sobre la azotea de la casa. Ahí, en esa casa donde vivía, pude ver el vecindario. Y luego, de pronto, frente a mí, arriba, en la... arriba de la casa, vi ese príncipe demoníaco. Vi este principado demoníaco lleno de lo que puedo llamar ríos de odio. Nunca he visto tanto odio salir de alguien. Los demonios odian a las personas. Y vi a este demonio y, de pronto, trató. Vino sobre mí, pero no había... no había temor en absoluto en mí. No tenía ningún tipo de temor en absoluto. Pero eras un creyente nuevo. ¿Cómo es que no temías? Esa fue la cosa más interesante, porque como fui criado, debería... debería tener mucho miedo. Porque fuimos criados para temer al mundo demoníaco y lo que puede hacerte. Sí. Las brujas son una leyenda en África. Y debería temerles, pero no, no sentía miedo en mi espíritu. Al verlo, y por cierto, cuando vi el demonio, mi espíritu pudo saber la historia de este espíritu. Supe exactamente la dimensión del espíritu. Lo que podía hacer fue asombroso. Fue en segundos. Y luego se acercó a mí. Comenzamos a pelear y era un 50-50 en la pelea, Sid. Luego, de pronto, algo cambió. Justo arriba, sobre nosotros, el cielo. El cielo se abrió como un círculo abierto y al abrirse, la misma luz brillante y gloriosa que entró en mi cuarto cubrió todo el vecindario. Pero pude ver, pude ver algo diminuto en el jardín de mi vecino. Era todo el vecindario que estaba cubierto de luz y pensé que todos se levantarían y saldrían a ver qué sucedía. Seguro veían esto y nadie salió. Y de pronto, estamos viendo, el principado demoníaco y yo veíamos hacia el cielo y vimos la majestuosa mano dorada de un hombre con un agujero de clavo enorme en su mano. Y descansaba sobre nosotros. Y de pronto, una puerta se abre en su mano. Una puerta se abrió y un pergamino azul salió. Y él habló mientras el pergamino caía hacia mí. Y él me habló y dijo, hijo, usa mi palabra. Y el pergamino llegó y yo, yo lo toqué y entró en mí. Ahora soy un cristiano nuevo. Y la única escritura que conozco es Juan 3, 16. Tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito. Él conocía esto. Sí, y es la única cosa que recordaba porque al venir de una descendencia católica, era todo lo que conocía sobre la Biblia. Juan 3, 16. Y entonces, lo dije, dije, tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que el que cree en él no se pierda. Cuando lo dije, hubo un rayo en un rincón del cielo al otro lado. Luego el rayo fue seguido por lo que llamaría billones de truenos. Fue el sonido más fuerte que oí en mi vida. La autoridad de la palabra me asombró. Fue maravilloso. Todo se sacudió y pensé que las casas iban a colapsar ante el ruido. Y lo siguiente que vi fue al principado demoníaco aplastado. Después la gloria de Dios se fue y volví a mi cuerpo. Fui instantáneamente sanado. Después de tres años de llagas, todo en mi cuerpo, todo el dolor desapareció completamente. Eso me agrada. Quisieras eso, pero verás, él vio el mundo invisible. Y que él tuvo seis revelaciones de lo que él llama salvación genética. Y quiero que les enseñes eso cuando volvamos.